¿Cuál es la mirada de la provincia de Argentina? ¿Cuál es la mirada de la provincia de Argentina? Que si bien estamos estos días conmemorando ya 206 años del primer gobierno patrio, seguimos como adolescentes en muchísimas cuestiones vinculadas, no sólo a ese mandato inconcluso de nuestros próceres hace dos siglos, sino respecto de esta patria grande suramericana, sino fundamentalmente respecto a cuál es nuestra mirada, cuál es nuestra posición en el concierto internacional. En ese marco quiero hablar desde el lugar en donde estoy, no soy un análisis, no es un análisis objetivo del académico, soy un dirigente político que tiene una responsabilidad de administrar parte del territorio argentino, que tiene la característica de tener un PBI per cápita que es la mitad del promedio nacional. Depende de cómo lo queramos decir, Salta es el doble de pobre del promedio de Argentina. Salta todo el norte argentino, el noroeste y el noroeste argentino. Eso puede ser un gran motivo para deprimirse y no hacer más nada, o un incentivo enorme para pensar que podemos encontrar un lugar en donde el crecimiento es algo realmente inevitable. Nosotros venimos creciendo por arriba de la media nacional desde hace años, por lo general el norte lo viene haciendo. Si seguimos creciendo este ritmo, en 132 años nosotros tenemos el PBI per cápita. Estamos buscando algunos mecanismos de aceleración porque no tenemos tanta paciencia. Una de las cosas que distinguen en la modernidad occidente es que ya se ha perdido el sentido de lo trascendente. Nos cuesta muchísimo trabajar para pensar en algo que va a suceder dentro de 100 años, lo queremos ver ahora. Y eso en ese sentido está bueno, aquí como tiene muchos otros defectos, esta visión tiene lo positivo de esa ansiedad por estar mejor. Esta situación de la que hablo en una provincia de 155.000 kilómetros cuadrados, con una riqueza natural inagotable, con recursos humanos realmente por arriba de la media en términos regionales de formación, da la sensación que algo se hizo mal en todo este tiempo. Hemos hecho mucho y hemos hecho mucho mal. En ese sentido, empezando de atrás para adelante, quiero hacer una rapidísima definición para decir desde dónde vengo, para de ahí plantear algunos de los desafíos pendientes. Nosotros tenemos cinco subsistemas económicos claramente diferenciados. Empezando de oeste a este, en la cordillera de la puna salteña, tenemos aparte de proyectos importantísimos, en minerales metalíferos, la cuenca de litio más grande que hay en el mundo, junto con Bolivia, Chile y el norte argentino, el noroeste argentino. Tenemos un potencial hoy, uno de los emprendimientos que aparece como el más grande de Sudamérica, que es Tacataca, una mina de plata, oro, cobre en ese orden. También entendemos que va a generar un desarrollo importante ahí, junto con algunos otros emprendimientos que con algunos de los que están acá se ha trabajado y mucho. A nosotros nos forman un desafío importante. La primera y la segunda región chilena. Bolivia, cuando salga de la pausa que tiene en términos de inversión en lo que es la actividad minera, y nuestra región del norte argentino, determinan los técnicos que en no más de 15 años necesitamos en la región de la alta cordillera, no menos de 30.000 técnicos altamente profesionalizados para poder realmente trabajar conduciendo áreas de servicios que van a llegar a demandar mano de obra también, de menor nivel de especialización, pero lo importante es la región. Primer desafío, ahí no lo tenemos. Segundo, logística en términos de generación, transporte, distribución de energía, con una demanda ya confirmada superior a la que hoy tenemos, por ejemplo, en el principal poblado urbano, que es la capital de la provincia, para solamente una pequeña región, nos está demandando ya la tarea de la construcción, que ya estamos iniciando desde una segunda línea, avanzar, obviamente, sobre lo que significan gasolibus, infraestructura de caminos, un montón de cosas. Uno viene un poquitito más para abajo, en los valles calchaquíes, aquel que no estuvo en Salta, mi amiga, que le gusta tanto la provincia, tiene que ir, mi amiga embajadora, a tomar los excelentes vinos salteños, y disfrutar de los valles calchaquíes, el enoturismo que realmente está generando una actividad importantísima en la región. Creemos que, aparte del fuerte desarrollo de la actividad vitivinícola y algunos otros vinculados a especias y demás, todavía tiene un techo muy, pero muy lejano. A partir del mes que viene, la provincia de Salta retoma la conectividad histórica. O sea, volvemos a vincularnos con Lima, igual que cuando fue el origen, obviamente, de la génesis de nuestra república, 200 años después, logramos, a través de la vinculación aérea, entrar dentro de lo que va a ser el hub de recepción de turistas, que es el turismo andino más grande que tenemos en la región, en toda Sudamérica, a través de la conexión con el aeropuerto Chávez de Lima. Eso, en una de las actividades que está generando muchísimo desarrollo, promete, obviamente, incentivar muchísimo más la actividad. Si uno baja un poquitito más, ya la zona de los valles centrales de la provincia, cerca donde está la ciudad, tenemos ahí la incipiente actividad industrial, en lo que es la agricultura de valor, en producción primaria, aparte de algunas producciones importantes a plazo fijo, pero que en definitiva todavía sigue generando una gran actividad económica, como el tabaco y demás. Hay ya una cuenca de leche en incipiente importante, hay actividad que está poniendo valor arriba de nuestra producción primaria. Si uno sigue avanzando hacia el sur y este de la provincia, también un desarrollo no solo de cultivos extensivos, sino un rodeo ganadero importante, con aspiraciones a un crecimiento muy, pero muy fuerte, complementa lo que significa el norte, que a partir de las políticas públicas de los últimos meses en la Argentina, empieza a recuperar con la cuenca del noroeste la actividad gasífera y petrolera como uno de los elementos de generación de actividad económica. Rápidamente, ese paneo muestra una provincia con enorme posibilidad en términos de atracción de inversiones. Ahora bien, Salta es parte de la Argentina, Salta es parte de la región, que requiere de políticas públicas que nos pongan en el lugar que corresponde. En ese sentido, empezamos a determinar algunas de las debilidades barra oportunidades de crecimiento. Nosotros, en la Argentina, hemos agotado nuestra capacidad instalada en términos de generación de valor agregado respecto a nuestra producción. La Argentina ha caminado peligrosamente, más allá de los postulados planteados por la anterior administración, hacia la reprimarización de la economía. En ese marco, el gran desafío es cómo dotamos a la Argentina de logística para recuperar competitividad en términos de generar valor agregado. Ejemplo puntual, para simplificar casi a nivel pueril, cómo hacemos para convertir granos en carne en la Argentina, pareciera que debiera ser una inquietud saldada hace por lo menos un siglo, sigue siendo más vigente que nunca en la Argentina. En ese marco, la inversión en infraestructura energética, en logística de transporte, de comunicaciones, de innovación tecnológica, son hoy cuentas pendientes importantes de la Argentina. La tentación tradicional en las últimas cuatro décadas en nuestro país, o en las cinco décadas en nuestro país, ha sido resolver los problemas de competitividad de nuestra economía a través de políticas monetarias. Cosa que ya se ha hecho en los últimos seis meses. Este gobierno ha tomado la decisión de salir de toda una situación que claramente era irregular en términos de políticas monetarias y de otras situaciones, ya se ha ido avanzando en esas materias. Hoy faltan las cuestiones estructurales, para que no sea la receta de siempre. Enfriamos, primero digo, adecuamos la política monetaria, al lado de eso generamos algunas adecuaciones para garantizar competitividad en servicios públicos, digamos, se descongelan tarifas y demás. Y después, la tercera, se enfría la economía, el resultado, la inflación que tuvo un pico, después cae, todo tranquilizado. Esto dura un par de meses, barra años, y entra un poco de inversión y un poquito de endeudamiento. La cosa funciona. Hasta ahí es lo que siempre se ha hecho en la Argentina y lo que lamentablemente nos ha demostrado que es de una mirada de muy corto plazo. Yo tengo un enorme activismo respecto de que hoy la Argentina está mirando realmente cómo resolver las cuestiones estructurales. Advierto, por ejemplo, señales interesantes en lo que es la continuidad hasta personal de un ministro, no porque la ciencia y la tecnología argentina vayan a salvarse porque el mismo ministro sí, al margen de que es un profesional de enorme y de una edad, digo como señal política, es interesante de poner en valor lo que significa la accesibilidad de la pequeña y la mediana empresa argentina hacia la innovación científica, tecnológica y demás, que no sea solo el patrimonio de grandes pules o grandes grupos económicos que en definitiva son los únicos que pueden resolver esa actividad. Para todo eso que necesitamos, obviamente, se requieren algunas cuestiones básicas. Cuando hablo de cuestiones de logística, hablo de un lugar que está a 1250 kilómetros del puerto de Rosario, que es el lugar de acopio en exportación, y a 750 kilómetros, 730 kilómetros del puerto de Antofagasta, en una Argentina que sigue mirando obsesivamente el Atlántico, encontrando en aquel, digamos, dificultad orográfica que es la cordillera, una pared que nos divide, no es la pared que en realidad puede generar la multiplicación en términos de la capacidad del trabajo operativo a nivel regional. Y esto se ha visto y se ha verificado claramente en las últimas décadas en la Argentina, en donde, a mi juicio, por una excesiva ideologización de nuestro posicionamiento regional, hemos dado la espalda a nuestro origen y a las raíces de lo que ha sido ese encuentro entre el Luis Reynato del Alto Perú, el Luis Reynato del Río de la Plata, la Capitanía de Chile, que terminaron conformando lo que después fueron nuestras naciones hermanas. Porque daba la sensación que la orientación ideológica de algunos de los líderes de los países que estaban en el Pacífico, no era compatible con las que estaban de este lado, terminamos todavía mirándonos de lejos en Mercosur con los países integrantes del Pacto Andino y para nosotros es uno de los déficits que tenemos en materia de integración regional. Aquellos que creen que en definitiva nosotros vamos a integrar nuestro bloque continental a través de la decisión de los altos jefes de Estado, es muy bueno, es elogiable que se reúna, que firmen todos los convenios que quieren. Si no podemos lograr la articulación a nivel regional entre los distintos países, estamos perdidos. Hay que estudiar los procesos exitosos de constitución de bloques continentales para advertir que a nivel subnacional es donde el proceso siguiendo, digamos, lezo cultural, idiosincrasia, lo que sea, terminaron generando fuertes asociaciones productivas y en definitiva eso hacia arriba terminó planteando la asociatividad de países. Nosotros venimos trabajando hace un largo tiempo, recién se mencionaba el Ciclo Sur, la zona de integración del centro oeste americano, en realidad que es lo que busca, cómo desde lugares comunes, con culturas comunes, con problemáticas comunes y con un futuro común, podemos empezar a transitar caminos que van mucho más allá de lo que en definitiva nuestros acuerdos binacionales o de bloque continental avanzan. El nivel de integración que tenemos con la primera y la segunda región chilena, la provincia de Jujuy y Santa, es muchísimo más fuerte y sólido que todos los papeles firmados que tenemos entre Chile y Argentina. De hecho, estamos justamente por esa prepotencia del trabajo articulado conjunto, reanudando la vinculación ferroviaria para trenes de carga entre Chile y Argentina, solamente por trabajo articulado entre Antofagasta y Salta. Y a ello le tenemos que sumar toda una serie de trabajos articulados, vinculados, por ejemplo, lo que es la capacitación de los trabajadores del sector minero, el fuerte trabajo conjunto en términos de generación y utilización de infraestructura común que tenemos con el departamento de Tarija en Bolivia, es mucho más fuerte y sólido de lo que en definitiva nosotros tenemos avanzado en términos de acuerdos Mercosur más asociados a nivel regional. ¿Para qué pongo estos ejemplos? Para decir que en definitiva todo indica que lo que hasta ahora yo soy muy optimista más allá de la situación particular de lo que hoy está viviendo nuestro principal socio que es Brasil. Creo que se abre una gran oportunidad, la gran oportunidad de que juntos con Brasil podamos darle más contenido a esto que para mí hasta hoy no es otra cosa, con muchísimo respeto por todos los socios de este Mercosur, es un lugar en donde se administra la diferencia de competitividad entre Brasil y Argentina, es más, entre una región de Argentina y una región de Brasil y con alguna participación de algunos socios, pero que al final del camino, digo, digo, integración regional es que un chico que termina un terciario en Río Cuarto Córdoba pueda terminar perfeccionándose en Curitiba. Cuando termine de hacer los trámites para homologar su título, ese señor tiene 65 años. no es técnicamente imposible entender una lógica de integración regional, sino justamente encaramos cada uno de esos desafíos. Creo que estamos en un momento interesante para avanzar en ese sentido. Y la Argentina tiene que empezar a dar algunas señales que ya hemos empezado a dar. empezando, ¿qué es lo que estamos planteando? O, es una novedad salir del de fondo, entrar en el club de los países que son razonablemente razonables a propósito de jugar con esa palabra. Nada más que eso. Un país que entiende la necesidad de desideologizar sus relaciones comerciales con países de la región, del continente y de distintos lugares del mundo. La Argentina, más allá del avance inercial en términos de lo que significa la vinculación de la Unión Europea con Mercosur, claramente ha tomado la iniciativa fuertemente, sumado obviamente a la crisis que tenía Brasil, que tenía menos tiempo de ocuparse evidentemente, empezar a acercar más el trámite tan dilatado de vinculación con la Unión Europea, o sea, empezar a transitar el camino de la normalidad, empezar a pensar en un país que lo que si busca, estamos diciendo, la Argentina necesita atraer inversiones, inversiones de argentinos, inversiones de aquellos que vengan a invertir en este rincón del mundo que es la Argentina y tenemos que empezar a ser coherentes con lo que estamos pidiendo. Una de las cosas que estamos impulsando en el Congreso Nacional a través de nuestros representantes es la modificación a la ley que prohíbe a aquellos que no son de nacionalidad argentina poder adquirir bienes inmuebles, particularmente tierras en la Argentina, porque si lo que queremos es que vengan a invertir y lo único que hacemos es que los invitamos a que vengan a atendiar a la bolsa, porque si no pueden enterrar activos en la Argentina, ¿qué sentido tiene que tener en invertir? Entonces, me da la sensación que nosotros tenemos que empezar a generar algunas acciones concretas, resolver alineamientos en términos de política y de seguridad continental, particularmente me estoy refiriendo a algunas situaciones que nos tocó vivir a pocas cuadras de la AMIA, en la Embajada de Israel, sentarnos a discutir maduramente, más allá del romanticismo de la rebeldía adolescente, empezar a poner la Argentina en el lugar que a la Argentina le corresponde. Y creo que son algunos de los desafíos que nosotros tenemos que encarar a nivel no solo regional, sino también a nivel internacional, porque si no, en definitiva, nosotros podemos sentarnos la publicación especializada en materia de minería pone a la provincia de Salta como uno de los destinos más amigables de inversión de todo el continente, en realidad como el mayor o el más amigable del continente. ¿De qué sirve? En un país en donde el que quiere invertir tiene serios problemas para hacerlo, el que quiere traer la vez pasada a la vez pasada, bueno, sigue sucediendo, porque más allá de la formulación en términos de posición política en los hechos concretos, cuando una firma que está con una propuesta de inversión de 5.000 millones de dólares tiene que invertir una maquinaria que cuesta 6 millones de dólares y se sigue tardando más de 8 meses para poder entrar y algún problema tenemos. Entonces, me parece que en la Argentina más allá de las formulaciones que son interesantes, es bueno que la línea discursiva de Argentina se amigue con la realidad en términos de acciones y de ejecución de políticas públicas concretas, me parece que hay que empezar a acelerar el paso en la línea y en la orientación que planteo. Vuelvo a decir, no soy objetivo, todas estas cosas las digo con una desordenada exclusión de mi ser de las cosas que me están dando vueltas en la cabeza sin ningún orden pero lo buscan plantear es decir, estos son los desafíos que nosotros tenemos. Nosotros podemos plantear que podemos ser esta misma charla que hago desde Salta se puede plantear desde el gobernador de Córdoba, de San Luis, de Chubut o de Misiones pero hay un contexto nacional que en definitiva es el que nos genera a nosotros y nos condiciona en términos de ser amigables para la inversión de generar oportunidades realmente de crecimiento y de desarrollo. Por eso creo que es importante la toma de conciencia y por eso valoro la oportunidad de poder conversar acá con ustedes en un ámbito y en un contexto que sale de los 140 caracteres de las redes sociales que sale del título casi escándalo de la tele y que permite un lugar para la reflexión. Me parece que es lo que en la Argentina debemos hacer para salir de la histeria tradicional de salir corriendo de un lado para el otro con un péndulo cada vez más grande y olvidarnos que lo que nos están pidiendo aquellos y no es solamente una elaboración teórica lo hemos vivido puntualmente y yo lo he hecho en distintos lugares en los últimos meses nos dicen bueno si fenómenos nosotros está todo bien creemos estamos muy entusiasmados con lo que está pasando en la Argentina nuestra pregunta es que viene después cualquiera que quiere invertir quiere pensar que pasa después de cuatro años llega hasta tanto el entusiasmo en el mundo que no es el mundo súper amigable que podíamos tener en el momento de abrernos que podría haber sido de otros momentos a la vez al no ser tan súper amigable nos vuelve a dar una gran oportunidad a la Argentina le voy a contar una experiencia vivencial hace un par de semanas estaba en Nueva York trabajando en lo que va a ser la emisión de un título que queremos dentro de un par de semanas emitir para inversión en infraestructura productiva esencialmente en nuestra provincia para hacer esas cosas que hay que hacer infraestructura en el camino en la energía en transporte en comunicación en ciencia en tecnología y demás entonces antes de largar de hacer la emisión como otras veces le hicimos y demás la experiencia demuestra más vale vayamos preguntemos qué producto quieren comprar y elaboremos el producto y se lo vendamos para hacer las fuerzas distintas a lo que habitualmente se hace y en el medio de un obsesionado por el tranquilo de Argentina entonces que tiene que mostrar a ver cómo voy a mostrarle que nosotros vamos a cumplir Salta tiene una larga trayectoria no solo en la administración en la anterior también de una conducta adecuada en términos de cumplimiento de sus obligaciones y demás aún en los peores momentos del foro de Argentina los títulos de la provincia se pagaron siempre con muchísimas dificultades pero se pudieron pagar pero bueno el cuento viene a que uno estaba tratando de explicar y bueno la garantía garantía cruzada uno en la Argentina otro con César de Nueva York toda la historia y entonces aquellos que están trabajando en la materia allí me decían no nosotros eso es todo muy complicado tratar de explicar nosotros vamos con bono clino o sea sin garantía y cuál es la garantía la garantía es que nosotros creemos la Argentina y creemos en el momento que está viviendo la Argentina y entonces queremos apostar estamos hablando de los 400 millones de dólares pero no estoy hablando y fueron miles y ustedes vieron la oferta de misión que tuvo la Argentina o sea ese enorme entusiasmo que tiene la Argentina es una enorme oportunidad para alentarnos a hacer esas reformas que digo que hay que hacer y que no significan reformas en la vieja usanza la Argentina pasó desde el mismo mágico que vivimos hasta el año pasado a la ortodoxia neoliberal más absoluta sin escalas típico argentino entonces claro el cimbronazo que estamos viviendo genera un impacto social y todo eso ahora bien habiendo producido todo eso que se produjo estamos frente a una gran oportunidad o nos quedamos cómodos y contentos con sobreoferta en la emisión que nos permite seguir financiando el empleado de nosotros y que la cosa funcione bien y nos hagamos mucho y hace cierto bienestar si aparece algo de plata dando vuelta en la Argentina o es la gran oportunidad para hacer esas cosas que tenemos que hacer para generar ese upgrade que creo que nos pone en un lugar creo que ese es el desafío y en eso algunos estamos trabajando pensando que hay que mirar con una mirada un poquitito más larga que en corto plazo la lógica tradicional indica yo soy peronista perdí las elecciones tengo que tratar de que vaya lo peor posible el gobierno para yo poder volver dentro de tres años y que esta gente le vaya muy mal algunos queremos innovar queremos ayudar a que este gobierno le vaya espléndidamente bien para que nosotros lo podamos hacer en la Argentina que con nosotros lo voy a ir mucho mejor aún cambiar el paradigma creo que eso se puede es cierto que es innovadora nuestra cultura política pero si lo lo vamos a instalar me parece que vamos a lograr un salto de calidad importante que creo que es lo que la gente espera yo no quiero hablar más pero quiero que podamos charlar no sé cuál es la mecánica pero yo estoy dispuesto a que me planteen lo que quieran y hablar de lo que quieran muchas gracias aplausos gracias 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 gracias